Zamba En Brasil no hay carnaval sin zamba, ritmo sincopado de origen africano. Pone las notas de alegría con sus instrumentos de percusión y sus cantos que alternan coro y solistas. Los grupos que la ejecutan como zamba folclórica montan una coreografía que los hace bailar en círculo o en doble línea. En cambio, la zamba de salón, parecida a la rumba, suele bailarse por parejas que llegan a realizar pasos por separado. Por su arraigo y tradición, la zamba es un símbolo de la cultura popular brasileña. El vestuario de la zamba se caracteriza por ser muy fresco y colorido. La mujer lleva zapatillas, falda abierta con holanes tipo pareo o brasileño, top y arreglo frutal en la cabeza. El varón lleva aguaraches, pantalón blanco y camisa de color chillante o floreada, abierta casi en su totalidad o bien amarrada al frente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!